Y bueno gente, continuamos con la historia de Alice Magnes Retour, que es en esta ocasión ya pasamos a otra, no sé, como que bajamos al sótano de la casa de muñecas. Y ahora tenemos que investigar un poquito más aquí, un poco misterioso, pero pues así es esto me parece. Ok, llegamos a otra zona misteriosa, y ya están a través de esas cosas, lo ejecuto, el tren infernal, vale, 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 muy bien, muerto. Muerto, muy bien. Ok, creo que aquí tenemos que activar el elevador. Ay wey, vamos, 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 de vida creo que estoy bien, según yo. No, se va a bajar, se va a bajar. No me va a dar tiempo hijo. No me dio tiempo. Qué fastidio. Ya que estamos aquí, otra vez hay que recoger vida. Así que pues espero que les haya gustado los videos que están subiendo. Pues que les puedo decir, ya que estamos terminando Alice, no es una pena, porque es uno de mis juegos favoritos. Ahí tenemos las muñecas y fuertes de resistencia. Están infernal y muñecas con brazos, no lo sé. Así que esperamos que todavía nos quede un poquito más de episodios. Ojalá que nos alcance para acabar. Pues no sé qué tipo tiene que subimos Alice. Yo creo que tiene como un año, ¿no? Más o menos. Nunca he checado qué hora subir contenido. Luego lo checaré ahí fuera de cámaras. Muy bien, sí podemos subir sin esas cosas. Un ojo. Vamos a ver qué hay acá. Nada. Y si tú logras caer, llegamos acá. Muy bien. Mejor nos vamos de acá. Ya hay que matar esas cosas, porque luego son un fastidio. Qué molesto, hijo. Me pregunto dónde estará. Ok, muerto. Hay que subir allá. Ya vi un... Creo que es un recuerdo, una botella. Ya salió otra vez esa cosa. Recuerdo muy bien. Subimos. Escuchamos. Ay, Liz. No me gustó la forma en que te terminaron acá. Apuesto a que serías más bonita que Alice. Pero Alice se lleva el primer premio, señores. Vale, 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 vale. Ahora. Hay que tomar acá. Ok, creo que es este primero. ¿Para qué? Para que yo pueda subir del otro lado. Y baja el conejito. Yo subo aquí. La plataforma sube. Vuelvo a subir. Como si nada, eh. Ok, se bloquea. Vale. Muy bien. Punto de control. Vale. Ahora. ¿Es necesario? Vida. No. Corte de resistencia y muñecos diabólicos. Ok, niños atados con lazos. ¿Qué es esto, señores? ¿Qué es esto? Hay que ir para allá. Ok, no hay paso. Ok, ok. Ok, una activación. Claro que no es con el cañón tetra. Muy bien, hijo. Muy bien, mira. Nos abre un paso y ahora es... ¿Qué es esto? Más... Misterios. Ok, hay que activar eso. Antes de que se acabe el tiempo del conejo. Porque si no salen los pinchos, señores. Vamos. Súbete. No sé si tengamos que llegar allá. Desconozco. Pero los dedos huesudos me dicen que es por allá. Y subimos. ¿La de esas? Más pinchos. ¿Qué es esto? Y más colnillos. Claro que no era necesario hacer eso. ¿Qué es eso? No sé por qué hay tantos esqueletos acá. Pero bueno, queda aquí en sus santos, señores. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Le damos, le damos, le damos, le damos. Se activa. Se abre la puerta de abajo. Entramos. Pinchos. Placa de presión. Muy bien. Hay. Entonces. Listo. Saltamos. Volvimos a saltar huesos. Uno Dos Tres Venimos Algo... Creo que por ahí venimos, ¿no? Vamos Ok, bien Nos atajamos un buen camino Saltamos Caemos con estilo Botella Más huesos Bueno, más cabecitas Ok, más cosas acá Saltamos Cuidado Se bloquea el camino Y bien Se vuelve a bloquear el camino ¡Ay, güey! ¡Ay! Pensé que me iba a aplazar Punto de control Ok, la bendita muñeca ¿Cómo? ¡Guau! ¡Muy bien! Cuidado, cuidado Cuidado con la muñeca Cuidado, cuidado Cuidado con la bendita muñeca, bebé ¡Ay, viene! ¡Ay, ay, ay! No veo bien Necesito espacio Gato Amenazas, promesas y buenas intenciones No cuentan para la acción ¡Ay, yo lo sé! Ahora Vamos Déjame ¡Guau! A pesar que me alejé De mi ser la Muy bien Nos cubrimos Muy bien Necesitamos la ropita Más cargado ¡Uf! Ok, vale Ya le despejamos el corazón Se cubre Vamos Cubrimos Descubre otra vez Otra vez Muy bien ¡Guau! No me la creo que me voy a matar, eh Dale los benditos clavos Si es que se cubre Se cubre la bendita muñeca ¿Vamos? Vamos Vamos Bendito corazón Los cubrimos Bien Ay, las muñecas de hoy en día Dan miedo No sé, pero estas muñecas son un poquito más fuertes Fuertes De lo normal Toc, toc, bombi A ver que nos dice El mentiroso Las personas laceradas se alimentan de las emociones de otros aves De sus fortalezas Y debilidades Segunda caracola Vamos a ver de que se te capta hoy No hay tiempo que perder No queda tiempo Mata o muere Uy, güey Qué tonto Ok, parece que todos son normales Normales ¿A qué me refiero? Es que pues no van a ser tan complicados Según yo Vale Vale, vale, vale ¿Muerto? ¿Muerto un snark de hielo? Wow Me parece más snark de hielo ¿Muerto? Ahí, güey Ahí, güey Aléjate Wow Wow Muerte, muerte, Alice Te me atontes Vamos Muerte, muerte Vamos 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 Ay, güey Muertísimo Muy bien, muy bien Ya Tomando esta Parte ¿Me faltas tú? Vamos ¿Vamos? Vamos Muy bien Muy bien Éxito Segundo pétalo, señores Ya casi Y nos vamos Ay, vamos bien Vamos bien Vamos bien Ya casi estamos terminando esto No sé hasta qué punto tenemos que llegar Pero si no me equivoco Hay que activar una palanca Ah, no hay que abrir esto Necesitamos más vida Estoy un poquito débil Un tanto misterioso este capítulo A pesar A pesar de que comenzamos bien Como que esta zona es más peligrosa, ¿sabes? Como todos estamos encerrados Cortas distancias Es Puede llegar de sorpresa a cualquier lado Para tener que ver dónde tengo que ir Así que pues nada, gente Yo creo que aquí lo vamos a dejar este video Y nos estaremos bien en la siguiente En la que Alice se recupera Disfruten el contenido de Alice Minecraft, Gears of War, Halo, Infinite Variedad, bastante variedad Y pues Nos estaremos viendo Con otro video más, señores El que me veo más chiquito de lo normal Mejor así ¡Vámonos!